¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Romy! ¡Y que se vuelvan a escuchar fuerte los aplausos para Pati y Martínez! Cada noche sueño contigo, contigo de que aún es firme el amor Ahora presentamos a su primer chabelán, Toni Ortiz y el puerto de los brazos ¡Aplausos! ¡Y que hay un sueño amor! ¡Tú y hoy! ¡En esta canción! ¡Siempre amada y perdoncas! ¡Mi alma! ¡En esta canción! ¡Ahora presentamos a Max Santiago y fuerte los aplausos! ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias.